Adelante señor. Buenos días. Honorable presidium, con su permiso, maestros, padres de familia, en nombre del arquitecto Ernesto Velasco León, que es el director del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, INIFED, les quiero dar un mensaje. Este año 2012 estamos concluyendo cuatro años de trabajo del programa Mejores Escuelas. El programa Mejores Escuelas inicia en el 2008, pero en Tamaulipas se aterrizó hasta el 2009. Y en este programa, en Tamaulipas, se atendieron 386 planteles, de los cuales se hizo una inversión aproximada de 183 millones de pesos. Como pueden ver, fue una inversión importante para el beneficio de los planteles de educación básica, y prácticamente atendimos, o la cobertura del programa fue en todo el estado. Ciudad Victoria es especial. En Ciudad Victoria fue de los municipios donde más inversión se hizo. En estos cuatro años se atendieron 71 planteles y la inversión fue aproximada de 35 millones de pesos. Como pueden ver, gracias a las gestiones de nuestro presidente, y finalmente se hizo una gran inversión en la infraestructura educativa. En este plantel se realizó una biblioteca. Como decía la maestra, es el año de la lectura. Esperemos que le den buen uso, que no sea solo un almacén de libros, y que los niños realmente visiten la biblioteca, lean, sean mejores personas y cuiden las instalaciones. Se los pedimos de favor. Es una inversión, un esfuerzo enorme, el que se hace por bajar de recursos a los planteles. Y a veces es triste llegar a los planteles y ver que las instalaciones no las cuidan. Entonces, niños, ¿van a cuidar su plantel? Ok, me lo prometen. Si regreso el próximo año, ¿ya leyeron todos los libros de la biblioteca o no? Vamos a ver si es cierto. No, pues por mi parte sería todo. Me da mucho gusto estar aquí. Estoy muy contento. Y quiero agradecer públicamente el éxito de este programa. Realmente no es por nosotros, los que estamos hablando aquí atrás de los micrófonos. Atrás de nosotros hay un gran equipo de promotores técnicos, que son los que visitan los planteles, hacen los levantamientos, hacen los traslados, supervisan las obras. Y ahorita me acompañan dos de ellos. Una es Moira Sandoval. Moira, muchas gracias. Cristo Alberto Banda, aquí. Saluda a Cristo. Ellos hacen posible que el programa funcione y funcione bien. Y de una vez, aunque no estén presentes, les voy a nombrar a los promotores que nos apoyaron en el programa desde el principio, que son Cristo, José Andrés Banda, Fabián Valenzuela, Francisco Vargas. Y muy especialmente, quiero darle un gran aplauso a Gerardo García Torres. Es un promotor que, desgraciadamente, desde el 25 de junio, está desaparecido. y fue hace por empezar un plantel. Entonces, quiero que le den un aplauso. Ojalá que estén con bien. Lo esperamos todavía. Por mi parte, todo. Gracias. Escuchamos el mensaje del señor arquitecto Romel Silva Saltaña. Y donde dice, los programas funcionan y funcionan bien en equipo. ¡Gracias!